Hasta la primera mitad del quinto año del secundario yo estaba convencida que me iba a inscribir en astronomía. Después de unas entrevistas con la psicopedagoga de la escuela, ella me mostró el programa de biología. No la había ni tenido en cuenta hasta entonces, pero al ver el programa ya me quedé encantada a partir de ahí.